Vísperas, oración de la tarde, lunes santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Amén. 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 Y has odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Las hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofil. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo vimos sin aspecto atrayente, sin gracia ni belleza. Antífona. Le daré una multitud como parte, porque se entregó a sí mismo a la muerte. Escucha, hija, mira. Inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, consequito de vírgenes. Las siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le daré una multitud como parte, porque se entregó a sí mismo a la muerte. Antífona, Dios nos ha concedido la gloria de su gracia en su querido Hijo, por el cual, por su sangre, hemos recibido la redención. Cántico, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido, en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar con Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha concedido la gloria de su gracia, en su querido Hijo, por el cual, por su sangre, hemos recibido la redención. Lectura de la carta a los romanos. Dios nos demuestra el amor que nos tiene, en el hecho de que, siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Así que, con mayor razón, ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él de la cólera divina. Responsorio, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Antífona. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Cántico, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor, el Poderoso, ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despido vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Preces, adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu madre, consuelo de los afligidos, para poder nosotros consolar a los que están atribulados. Mediante el consuelo, con que tú nos consuelas. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión, mediante los sufrimientos de su vida, para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú, que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia. Santifica, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso, y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad. Santifica, Señor, a los que redimiste con tu sangre. Movidos por el espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte, digamos al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza, y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.